Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy, como veis, os traigo uno de los grandes de mi colección. A mí el robel este ya lo había enseñado el año pasado y bueno, es un árbol que me parece que es espectacular ya el corte que tiene y le voy a hacer lo que os comentaba en el otro vídeo que le voy a cambiar la maceta, le voy a trasplantar, llevo aquí ya como cuatro años yo creo y ya le toca y bueno, quería poner una maceta ya pues que sea la suya. Ya es un árbol que está muy formado y bueno, y ya ponerle esa maceta que es la que va a tener siempre. Ahora os lo voy a enseñar, lo tengo aquí abajo y bueno, os voy a enseñar el árbol así, así le veis. Hay que recolocar un poco las ramas, lo tengo alambrado, lo voy a desalambrar, lo voy a volver a alambrar y bueno, ahora os cuento por paso lo que le voy a ir haciendo. Mirad, porque ya que tiene, a mí el roble es uno de los árboles que más me gustan, pues su corteza, el otoño que hace, luego pues bueno, veis, se pasa todo el invierno con la hoja que hará, que para trabajarle pues ahora se la quitaré toda. Y le trabajáis, es un árbol que bueno, va cerrando ya, tiene que ramificar todavía mucho, le queda mucho, mucho camino y yo ya llevo con él unos seis años. Con este árbol y no tiene nada que ver de cuando lo compré ahora, pero nada que ver. Y bueno, lo que os digo que ya hay que ir tapando todos estos huecos libres a base de ramificación, bueno, poco a poco, ya sabéis que esto no se hace de un día para otro. Hay alguna rama que le sobra, esta de aquí, le sobra, que se la voy a, se la voy a acodar, luego cuando, cuando ya brote, se la voy a acodar ahí, a ver si se apaga aquí un arbolito, pues no cortarla y tirarla, porque esto, como os que dije, no, yo creo que es muy gordo y no, no va, no va a enraizar, entonces, pues, bueno, le voy a hacer un acodo, y a ver si sale, pues bueno, sacamos ahí otro arbolito. Y por lo demás, luego también el, la parte del ápice, también hay que recolocarla, pues se va, se va como muy para adelante, entonces voy a sustituir este ápice, por otra que hay, que hay por aquí atrás, bueno, luego cuando lo vayan trabajando, lo, lo voy viendo y que redonde un poquito, vale, veis que esto de aquí, justo esto de aquí de arriba le, le sobra. Y así que, bueno, le, lo primero que le voy a hacer, lo que voy a hacer, es quitarle toda la hoja, lo voy a desalambrar, vale, lo voy a podar y lo voy a alambrar otra vez lo que vea yo que haya que, que colocar, voy a limpiar, voy a buscar nevario, porque lo que siempre digo, que sube, sube el murgo para arriba y esto para el cultivo tampoco es muy bueno, vale, y tapa todo lo que es el nevario, el tachagari, lo tapa y bueno, no, no se aprecia mucho. Entonces, limpiaré toda la tierra y ya está, no, no tengo que hacer nada más, podarlo, voy a podarlo, digo pintarlo, podarlo y ya está. Y bueno, mirad, esta es, es, esta es la maceta que le voy a poner, luego os comentaba que, que es de, también es de María José, la hicimos, la hicimos, vamos, le dije como la quería, quería una maceta que fuese cuadrada, sin pata, vale, porque al tener mucho porte, no quería que, sabes, que se quedase así bien, milicio, sin mucha pata, eh, luego también, quería que tuviese este relieve por el, por la corteta que hace el roble, me gustaba así, como tipo, eh, como las kuramas, vale, que tuviese, que tuviese un poco de rugosidad. Luego, el color que he buscado, eh, es un amarillo así, viejo, vale, también por el, porque el, el roble, cuando, cuando, cuando otoña, pues hay, hay partes de hoja que se quedan verdes, amarillas y secas, vale, tiene tres, tres, tres fases de, de otoñado, eh, cuando hay hojas que se ponen ya así secas, otras están amarilletas y otras, y otras, y otras verdes, entonces quería, este color, porque en el otoño le va, le va a favorecer mucho al árbol, y bueno, ya aquí el árbol va a decir, va, va a decir otra cosa, ya la maceta, para, ese, sin esmaltar, pues bueno, se, es lo que os comentaba, que hay que buscar, que los árboles tengan su, o sea, es algo personal, vale, y es un conjunto, maceta y árbol, es un conjunto, y yo creo que le va a quedar bastante bien, y es, es eso que son macetas, que son únicas, no hay otra igual, y bueno, está, está muy bien, vale, entonces, que grande, mirad, el tamaño, es más o menos, un pelín más, se irá, pues eso, un centímetro por cada lado, vale, y luego, de ancho, igual, más o menos, centímetro y medio, por cada lado, vale, y la altura, pues, ya veis que es la, es la misma, es un pelín más grande, esta maceta, luego se la había, se la vamos a poner a, a la secuela de mi amigo Alberto, que también lo, lo veréis en el trasplante, y bueno, yo creo que ya, voy a empezar con el vídeo, eso va a ser, va a ser, como siempre lo, lo hago, porque este, este trabajo, pues, pues, se mira, pues eso, me llevará un rato, con él, y no sé, lo iré grabando por partes, o no sé, si lo, si lo haré todo en un mismo día, pero bueno, es, porque, el quitar las hojas, aquí la tijera, pues, están, no, no salen bien con la mano, tengo que ir quitando las tijeras, y te llevo un rato quitar toda, toda la hoja, porque es que no tira ni una, en invierno, tira ni una hoja, el haya sí, el haya sí, tira alguna hoja, pero, los robles, bueno, este, no, no me tira ninguna hoja, se quedan todas, así, todo, todo el invierno, y bueno, y hay que, hay que quitárselas para ver eso, la estructura del árbol, y podarlo, y alambrarlo, ¿vale? Bueno, pues, yo voy a aplicarlo del trabajo, y nada, que disfrutéis del vídeo, ya sabéis, mi canal es Bolsa Ideas, suscribiros, si no estéis suscritos, y ya está, bueno, pues, hasta ahora. Bueno, pues, ya, ya estoy aquí, con el trabajo terminado, perdonadme, pero he tenido un pequeño problema, ¿vale?, que al montar el vídeo, justo la parte que, bueno, que hacía el trasplante y eso, pues, se me ha, se me ha borrado, pero bueno, es un trasplante más, lo que os comentaba, que, que le había quitado la hoja, y, pues, ahora, un poco, recolocar todo, y bueno, ahora, ahora os comento un poquito lo que, lo que he hecho, y a dónde quiero, y a dónde quiero llegar, ¿vale?, con este árbol. Bueno, pues, como veis, la maceta, yo creo que le ha, le ha venido muy bien al árbol, y, ya, pues, 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 bueno, le da un toque un poco más de, eso, de, tiene más, más personalidad, y lo que os comento que a mí, que a mí me gusta, que me gusta, que parezcan naturales los árboles, y, bueno, a ver, una cosa, bueno, pues, lo que os iba a decir, al final, le he quitado esta rama que, que tenía aquí, ¿vale?, estaba mal posicionada, estaba ahí dentro de, dentro de la curva, y, bueno, se la ha eliminado, y ya está, lo que hay que, lo que tengo que potenciar esta rama de aquí, ¿vale?, que cubra, veis este plano de aquí, se queda muy, muy en blanco, pues, bueno, esto va a crecer, ¿vale?, y la vamos a ir llevando hacia, hacia aquí, va a cubrir, va a cubrir este plano. Le voy a dar una vuelta para que le veáis, las ramas, pues, están todas bien una encima de otra, bueno, cubriendo, cubriendo planos, ¿vale?, les va a dar muy bien el sol a, a todas las ramas, y ya, pues, están bien posicionadas, y estoy trabajando esa ramificación. La parte del lápice, eh, también se la he, se la he retocado, ¿vale?, porque tenía, como veis, en el principio del vídeo, tenía mucha, mucha brotación que no, que no servía, y, bueno, le he, le he quitado bastante, y he sacado, he sacado el ápice, ¿vale?, que está ahí, y igual hay que trabajar esta parte de aquí, y ya está. Esta aquí también, eh, se me viene muy, muy para afuera, pero bueno, quería cubrir, igual, este, este plano de aquí, que si me metía muy para afuera, se quedaba ahí, eso, muy, muy vacío, y, bueno, seguir trabajando, y sustituyendo ramificación, rotación, y ya sabéis, que esto no, este, el consejo nunca termina, ¿vale?, pero, vamos, yo creo que ya están todas las ramas, lo que os digo, que están bien colocadas, y, y eso, y trabajando, eh, le he sacado, veis, que también tenía todo lo que es el nevary tapado, ya se lo he, se lo he descubierto todo, y, bueno, tiene, tiene bastante madera, tenía mucha, mucha raíz por aquí, que se le he, se le he quitado para eso, para que vaya expandiendo ese, el nevary, y el bulbo, pues, bueno, se lo he puesto, pues, al borde, que el solo, lo que os digo, que voy a ir subiendo otra vez para arriba, y este árbol, pues, eso, se va a tirar aquí otros cuatro años, por lo menos, me ha costado sacarlo bastante, porque justo tenía un poquito de labio hacia adentro, la maceta, y estaba, las raíces súper comprimidas ahí, me ha costado un ratito, hasta que lo he sacado, y, bueno, pues, yo creo que, que el trabajo ha quedado bastante bien, ya lo estáis viendo, y luego, cuando lo vaya a pinzar, lo, lo volveré a enseñar, para que veáis como ha brotado, y, que el árbol está súper sano, ese centímetro, más o menos, que le hemos dado por cada lado, le va a venir súper bien, ya veréis, se va a poner como una bestia el árbol, veis, aquí le he quitado, le he quitado otra, otra rama y gorda, tanto como me servía, y eso, lo, lo principal, que tengo que llevar, es eso, esta parte de aquí, vale, que se vea, y que está muy, muy pobre, pero, bueno, esta rama, la vamos a potenciar, y, y va a cubrir todo esto aquí, también, tendrá que ir haciendo corteza esta parte, porque esta parte es, la última, que se ha hecho, y, y, bueno, es todavía muy joven, y todavía no tiene nada corteza, pero, vamos, el árbol es muy natural, me gusta mucho, así que, ya está, pues, nada, me voy a despedir, ya sabéis que, siempre os lo digo, que si no estéis suscritos, mi canal, es una idea, soy un poquito pesado, pero, bueno, si es para que, para que, eso, para que os suscribáis, y, y ya está, el siguiente vídeo que voy a hacer, va a ser el trasplante de, de la subjuegos ya de mi amigo Alberto, que ya, que ya llevo tres años con ella, y le toca trasplante, así que, el siguiente vídeo va a ser ese, y nada, yo creo que ya está todo dicho, de este árbol, vale, bueno, pues, un saludo, y ya sabéis que, hasta el siguiente vídeo, hasta luego.